¡Suscríbete al canal! 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 La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina. Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar. Porque están jugando con nosotros. Están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. De sus hijos. Están negociando con su salud. De sus hijos. Gracias por ver el video.